He tenido la suerte de vivirlos Quizá por eso pueda valorarlos Una dicha es llegar a los cincuenta Y a mis cincuenta yo les quiero cantar Cincuenta años de caminos Cincuenta años de soñas Medio siglo de esperanzas Y medio siglo de amar Cincuenta años de enseñanzas Que la vida me brindó Que en unas estuve exento Y en otras me recono Yo pienso Que es maravilloso cumplir cincuenta años ¿Por qué? Por ejemplo a los cincuenta años Ya sabemos cómo Y todavía podemos Además Y esto no es por ustedes señoras Yo creo que no tiene nada de malo hacerse viejo Es malo hacerse vieja Que no se les dé la carga desgraciados Y ustedes Ustedes siempre serán hermosos Hasta que se quede el tema de los cincuenta años Siete canas alegres alardearon De esto que me causó felicidad Presumieron de ayer donde quedaron Cincuenta años Cincuenta años de una preciosa edad Cincuenta años de caminos Cincuenta años de soñar Medio siglo de esperanzas Y medio siglo de amar Cincuenta años de enseñanzas Que la vida me brindó En unas estuve exento Y en otras me reprobó En unas estuve exento Y en otras me reprobó En las estuve exento Y en otras me reprobó Desde chicos aprendimos A querernos como hermanos De fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si me fallo Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que nunca olvidar En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que no dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan de aquel Quisiera llamar Quisiera llamar hermano Amigo tú Amigo yo Amigo yo Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estaré cerca a tu lado Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... 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 Ay, doy, 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 doy. Subtítulos en el canal Los que siempre están contigo Cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano Pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños Sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos A olvidar Los que a veces maltratamos Y también nos olvidamos Con los cuales discutimos Y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos Que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos De verdad Los que llenan nuestros álbumes Con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños Siempre llaman de primero Los que nos recuerdan Que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos De verdad Los que un día sin saberlo Para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron Hasta el día de su muerte Los que en todo lo entregaron Los que en todo lo entregaron A su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos De verdad Esos son nuestros amigos De verdad Y por miles de razones Hoy dedico mis canciones Para ustedes Mis amigos De verdad Para ustedes Mis amigos De verdad Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre Hasta la esencia De mi ser Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida Toda entera A tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere Por dar amor Y que no conoce El fin Un corazón Que late por vos Para tu amor No hay despedidas Para tu amor Yo solo tengo eternidad Y para tu amor Que me ilumina Tengo una luna Un arco iris Y un claver Y tengo también Un corazón Un corazón Que se muere Por dar amor Y que no conoce El fin Un corazón Que late por vos Por eso Yo te quiero Tanto que no sé Como explicar Como explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Tú es mi dolor Tú es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma Y con el corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir